Liddy González Liddy González ¿No tenemos todos? ¿Para irnos? No nos falta el Jeff Dale, dale una pasada al Diego Van a dejar tu carro Jeff Es de acá Ya te lo dio Nada ¿Esto qué, güey? Ay, cabrón Trépate Ya No hay nada No hay nada ¿Vale? ¿Te lo dieron? Ay, boca, ¿qué te pasó acá? ¿Tienes cuántas bichas? Sí Pero es 50, es 50, ¿dónde estás, güey? No, estás del otro, ay, cabrón, está por el otro lado, güey Otra oportunidad a venir, güey, corre, corre Pero es arriba de los carros, es más fácil y tiene que hacer bichos, pero de ahí de la pista, güey No, es explotarlo en el auto Ah, con razón, güey, pues es que también se atropella, se explotan, güey Se va acá, se va acá, el auto tiene el escudo, es lo, es lo, es lo verde de abajo, güey Ya que estamos aquí, hay que hacer esa misión, si es cierto, dime, a ver Vamos a tener que regresar, estúpida pista Vamos a tener que regresar, estúpida pista Está bien, güey ¿Eh? De completar todas las misiones de aire, ¿está? A ver Ay, cabrón, tenías que hacer tu pinche jalada, güey No disparamos Tenías que flotarla encima de nosotros ¿Tenías que atropellar o no? Atropellanlos No, güey, atropellanlos, porque es de muchos tipos Y el Jesse explotó uno de ácido encima de nosotros Nos partió la manera bien chido, güey No más, no más recarguenme, no dejen que el escudo baje mucho, güey Lo que más grande es, pues más, más daño le hace el escudo, güey Lo que más grande es, pues más, más daño le hace el escudo, güey Es una mascota Una mascota de nivel Ahí, 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 ahí ¡Entralo, entralo, güey! ¡Solto, coho, coho! ¡Uy, además faltan tres y acá hay otra! ¡Acá más nos faltan dos! ¡Ay, ahí, otra! La matan Ah cabrón Estamos llegando a rematar A matarnos ya A salvarlos A salvar a el Lento Lento Rodríguez El Rodríguez Alento, Rodríguez Aloco, aloco, aloco Vamos, síganlo ustedes para la otra misión, güey, la de la guerra de combustible, güey ¡400% mejor! ¡Aquí no haces usar más de madera! ¡En marcha! Conduce a la marina ¡Gracias! 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 ¿Está aquí ha hecho esa cosa, Wuka, o no? ¡Bueno! ¡Es aquí, no! ¡La esa es para viajar! ¡No, no es en este, güey! ¡Me equivoqué! ¿Dónde están los carros? Tenemos que destruir los depósitos de combustible de los ladrones ¡También hay una misión de destruir patrullas! ¡También hay una misión de destruir patrullas! ¡Vamos a destruirlas! ¿Y los tanques de combustible dónde se rompen, o dónde los marcan? ¡Mmm! Pues es una cosa grande, redonda, que tiene forma de tanque combustible y brilla en verde, fluorescente ¡Aquí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Es una manivela! ¿Cómo era? ¡Esta no es tanque de combustible! ¡Tenemos que cerrarla! Pero... ¿Cómo la hacemos para llegar hasta allá? ¡Ya no me acuerdo! ¡Ya no me acuerdo! ¡Ya no me acuerdo! ¡También es una carroña de revolver, güey! Mira Hay una misión carroña de revolver, güey Mira Mejorar qué, güey? ¡Ya de aquí ya tengo un punto! Sí, checate en facebook cómo hice yo a mi sirena, güey Puedes guardarlo, no tienes que gastártelo ahorita O gástatelo conforme a tu criterio Pero no te estás chillando cuando mi sirena te pate el troceo a la tuya El mercurio está bueno, aumenta tu cadencia de fuego con todas las armas Yo ya no te voy a explicar Yo ya puse en Facebook como hice yo mi sirena ¿Quieres checarlo? Ahí está Me ahorra el estar explicando tanto No es que podemos debatir y discutir sobre los beneficios y todo Pero ahí está ya, qué mejor que ves el árbol como me lo gasté yo Ay, joder, no lo alcancé a agarrar No me acuerdo, güey No, es que quiero agarrarlo solo presionándole X Yo no quiero aterrizar ahí, güey Podría haber aterrizado pero solo quería pasar y agarrarlo ¿Qué están haciendo estos güeyes allá? Maten patrullas Busquen bandidos y matenlos para hacer otra misión hay una de patrulla Matar a ocho patrullas Busquen otra parte que hace falta del revólver O busquen tanques de combustible ¿Dónde está? Lo malo es que nomás en el mapa te marca una zona alrededor Todas las carroñas te marca un rombo alrededor Y... ¿Será que está acá arriba? Búscalo, güey Ya marca una zona alrededor pero notas exactamente dónde están las piezas No, boca, no boca, ahí no, boca, ahí no, ahí no